Música Hoy nos encontramos en el predio del Cuerpo Policía Montada en el marco de un reconocimiento que hace el Ministerio de Seguridad a los integrantes de instituciones que participaron en los incendios que ocurrieron en general en el país tanto en la zona patagónica como en la provincia de Corrientes y el Delta del Paraná Este reconocimiento vale para cada uno de nuestros combatientes y cada uno de los integrantes que participaron de estos desplazamientos, de estos despliegues convoca no solo a la Brigada Forestal por parte de Policía Federal sino a todo nuestro cuerpo de pilotos, mecánicos y técnicos del Cuerpo Federal de Aviación quienes normalmente y mancomunadamente trabajamos codo a codo en los incendios forestales nosotros en tierra y ellos desde el medio aéreo cada uno con su función pero que ninguna de las dos deja de ser menos importante y ambos nos sentimos apoyados en el terreno en la provincia de Corrientes estuvimos casi 34 días en forma ininterrumpida esto llevó a que toda la Brigada Forestal se encuentre desplazada en los distintos servicios con relevos de aproximadamente cada 10 días y con todo el material que ustedes pueden ver hoy desplegado en terrenos donde no siempre se ve tanta presencia de la Policía Federal dada la magnitud del siniestro El Ministerio nos reconoce en particular la afectación de personal durante las fechas de Navidad y Año Nuevo nosotros como bomberos y más los que tienen varios años de servicio saben que eso es bastante habitual al igual que faltar a cumpleaños o celebraciones familiares pero bueno, en este caso en particular la Brigada Forestal destacada en el aeropuerto de Bariloche fue movilizada en la tarde del 24 de diciembre cosa que no dio tiempo a que pueda organizarse ni las familias de que no iban a estar sus integrantes pero bueno, nuestra familia es uno de los principales pilares y apoyos que nosotros tenemos en nuestra labor diaria y a esto también están acostumbrados cuestión que a nosotros nos permite seguir en el día a día con ese apoyo y poder brindar nuestra vocación hacia la comunidad las que nos permite seguir en el día a día la política dezie lesiones dar las fotos